Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting. Por favor, como siempre, confirmadme que el audio del vídeo es correcto. Muy bien, bueno, lo primero de todo, destacar el resultado de las elecciones de este pasado domingo francesa, segunda vuelta, lo estuvimos comentando, muchas posibilidades de que fuese Macron quien saliese definitivamente elegido. Al final ha sido así, ha ampliado su mayoría frente a Marie Le Pen, con lo cual, bueno, pues todo el resultado que empezaron a descontar la bolsa la semana pasada, ha tenido su recompensa en este aspecto, se ha confirmado, las encuestas en este caso no han fallado, con lo cual, positivismo. Pero, lejos de ahí, ¿qué estamos viendo? Bueno, pues aquí lo podéis ver, ¿no? En general, una apertura bajista, ¿no? Parece ser que esa euforia, el mercado, bueno, pues no lo ha visto de momento contagiado con ese inicio de sesión, ¿vale? En términos generales, aquí lo podéis ver, ¿no? Tanto en Alemania, España, incluso en Francia también, lo estamos viendo, ¿no? Bueno, ese optimismo, bueno, pues ha empezado con un poco de tranquilidad para los inversores, aunque, bueno, simplemente esperamos que a lo largo de la sesión, ahora lo veremos en el aspecto más técnico, se produzcan, bueno, búsquedas de soporte para volver a ese impulso altista, ¿no? Parece ser que, bueno, todo lo descontado la semana pasada, pues prácticamente que se daba ya por hecho, una muy complicada posible victoria del EPN hubiera generado, sí que es verdad, posibles correcciones o importantes correcciones, pero bueno, no ha sido el caso. Con lo cual, destacar también, lo vamos a analizar con más tranquilidad, en el caso de las divisas, el euro, ¿no? Ha llegado a ponerse 1,10 frente al dólar. Se ha apreciado nada más con la apertura anoche del mercado de divisas, lo estamos viendo, continúa esa apreciación de... Aquí lo estamos viendo también, ahora inicio de sesión, principal inicio de sesión de la mañana, así que estamos viendo cómo está volviendo un poco a la zona de 1,096. Se ha llegado a tocar prácticamente la zona de 1,01 y, bueno, en realidad, bueno, pues tranquilidad para los mercados, tranquilidad para Europa. A destacar también, ¿no? Bueno, pues esto, lo que ha traído más, como podéis ver, debilitamiento del dólar frente al euro. Y, bueno, la semana, sinceramente, va a ser bastante tranquila, quizás hasta el viernes, lo que es a las referencias macroeconómicas. Hoy, únicamente, tenemos, pues prácticamente, los pedidos de fábrica en Alemania, que ya lo hemos conocido en línea de lo esperado. Y tenemos también, bueno, pues la confianza del inversor en la zona euro a las diez y media. Vamos a ver si se produce una mejoría prácticamente de un punto. Y ya, bueno, tendremos, de cara a la mitad de sesión de la tarde, tendremos las intervenciones de los miembros de la Reserva Federal, Poulard y Mester. Eso va a ser todo el aspecto macroeconómico para la sesión de hoy. Para la semana que, bueno, para lo largo de la semana, pues sí que vamos a terminar de conocer resultados del primer trimestre para las empresas, en términos generales, han sido buenos, sobre todo en Estados Unidos. Y, bueno, vamos a terminar de confirmar también aquí en Europa, pues esos últimos resultados. Destacar que, bueno, en este aspecto, tanto la macro como los resultados empresariales están siendo buenos. Estamos viendo un buen comportamiento, estamos siendo optimistas en la renta variable. Las cosas parece que, bueno, ha costado, vamos poco a poco, pero vuelven a su cauce las aguas. Así que, en este aspecto, bueno, pues mostraros mi optimismo personal por la renta variable. Luego también, más aspectos macroeconómicos. De cara a final de semana, bueno, pues ya conoceremos datos de IPC y algunos de PIB. El IPC del primer trimestre, tanto en Europa como en América. Y la lectura preliminar del PIB de Alemania también la iremos conociendo. ¿De acuerdo? Bueno, para hoy, centrándonos ya quizás en un aspecto un poco más técnico, lo estábamos comentando. Hemos visto, bueno, pues a pesar de esa victoria donde se podía esperar, ¿no? Una apertura muy alcista, sinceramente nos ha sorprendido a todos. Los inversores han sido, en este caso, más cautos. Han sido, digamos, más conservadores a ese inicio de sesión. Y, sobre todo, bueno, pues hemos visto estas pequeñas correcciones. ¿Qué podemos o qué debemos buscar para sesión a lo largo de la mañana? Pues, sobre todo, en este caso, buscar vueltas, ¿de acuerdo? En torno a los niveles previos de cierres de semana pasada, ¿de acuerdo? Estamos viendo cómo se marcó ese techo de los 12.816.000 puntos en el DAX Alemán. Yo me planteo optimista. Hacia la posible llegada de los 13.000 puntos de cara a un par de meses vista, quizás un trimestre más a todo lo máximo. Pero, bueno, pues con esta incisión lo que vamos a buscar es una zona de soporte en torno al rango de los 12.674. Lo digo como lo he comentado antes, ¿no? A pesar de una sesión, de una sesión tanto bajista, ¿de acuerdo? El optimismo que planteamos es alcista, tanto para la sesión de hoy como para el resto de la semana. No con tanto, digamos, con tanta apreciación como pudimos ver la semana pasada, pero sí que continúe esa apreciación lenta, ese paso a paso incrementándose los valores de renta variable. De acuerdo con lo cual, lo más sensato para la sesión de hoy en el caso del selectivo alemán y más o menos lo que vamos a trabajar en toda Europa, esperarlo en la zona de los 12.674, de acuerdo, para buscar ahí un suelo y una vuelta otra vez a esa escala dancista. Quizás pueda empezar a corregir momentos antes, pero bueno, yo creo que trabajando sobre los, digamos, resistencias alcanzadas la semana pasada sería un buen rango para buscar esa zona de soporte, ¿de acuerdo? En el caso del IBEX 35, comportamiento bastante parecido, ¿no? Teníamos aquí en los 11.200 puntos, buscábamos esa zona de una resistencia, ¿no? Que nos venía ya de años atrás. Vamos a ver, vamos a buscar un time frame más amplio para que lo podáis... Lo podáis ver con más claridad. Mira, lo que estamos buscando, de acuerdo, son vueltas otra vez a la zona de los 11.200 puntos aproximadamente. Una zona que ha utilizado ya una, dos, tres, y esta sería la cuarta vez que tocamos esta... Tendríamos una, dos, tres veces actuando como zona de resistencia. En este caso fue atravesada, ¿no? Nosotros podríamos aquí valorar una cuarta vez que nos aproximamos y una quinta, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué vamos a buscar? Evidentemente, teniendo la apertura de la versión de hoy, con esa vuelta que hemos visto, vamos a trabajar, en este caso cortos, o sea, cortos no, sino que vamos a esperarlo en los 11.026 puntos aproximadamente, de acuerdo, para volver a entrar largos y volver a atacar la zona de los 11.200 puntos. Creo que de darse un buen ataque con una zona de volumen, la situación actual en la que nos encontramos podría ser un buen momento para rebasar esa pequeña frontera que tenemos, ese primer objetivo que tenemos en el corto plazo, ¿vale? Con lo cual, lo mismo que en el DAX alemán. Esperar el valor en los 11.025 puntos aproximadamente para volver a abrir con largos. En el caso del FTSE, comportamiento muy similar, aquí lo estáis viendo. Una apertura bastante parecida al resto de sus semejantes europeos. Vamos a buscar, a esperar la zona de los 7.225 aproximadamente para volver a posicionar los largos buscando el objetivo de los 7.283 en un primer momento. Una vez nos encontramos en ese punto, sobre todo valorar el volumen, ¿no? Podéis verlo, podéis trabajar con el indicador de volumen para, bueno, simplemente haceros una pequeña, o sea, una ayuda, ¿no? De con qué fuerza, con qué parámetros se podrían dar. Si no, vamos a buscar una zona de alta negociación para poder, en este caso, atravesar o rebasar la zona de los 7.280 y que podamos una vez ya volver a buscar los 7.325 puntos aproximadamente. Por lo tanto, vamos a esperarlo, esa posición majestad. Cuidado porque podría darse una ruptura, quizás, de estos niveles y buscar el soporte en torno, bueno, pues a los 7.200 aproximadamente. Incluso podríamos ver búsquedas en los niveles de 7.213. Vamos a estar atentos, ¿no? Mirar la fuerza con la que también la misma vela, el cuerpo de la vela, no nos vaya notificando, bueno, denotando si estamos trabajando una caída con bastante impulso, una caída que pueda romper estas zonas de retesteo buscando, en este caso, los 7.213. Pero atentos a esa zona también, el agotamiento de la tendencia bajista vamos a buscar, que cada vez el cuerpo de la vela sea, digamos, en este caso, inferior, sea más reducido buscando un agotamiento de ese exceso de sobreventa, buscando ese rebote, ese impulso alcista, ¿de acuerdo? CAC francés, lo estábamos comentando, comportamiento muy similar al de IBEX y el DAX sobre todo, llegamos a hacer buenos máximos la semana pasada, 5.446 puntos aproximadamente, hemos iniciado con correcciones, vamos a esperarlo también en la zona de los 5.342, sería un buen momento para plantearnos una entrada de largos, hay que estar pendientes, agotamiento de esa tendencia, de ese pequeño impulso bajista de inicio de sesión, pero lo mismo, mantener ese optimismo y esas posiciones largas. Continuamos también ya en el aspecto americano, como siempre, vamos con el que más me gusta a mí, el NASDAQ, mejor comportamiento, también estos, en el caso de los futuros, bueno, ahí lo estáis viendo, una pequeña corrección, ¿no? De ese inicio de sesión, comportamiento alcista, continuar con esa tendencia alcista, esperarlo quizás en los niveles 5.630 aproximadamente, ¿no? Incluso en caso de que veamos que se repasan esos rangos 5.618 para volver a plantearnos una posición alcista, siendo optimistas en ese aspecto. Y en el caso del Standard & Poor's y del Dow Jones, aquí lo estáis viendo, comportamientos bastante similares, ¿de acuerdo? Lo mismo, vamos a plantearnos en este caso, pues en el rango en torno a los 2.390 puntos. Otra vez abrir posiciones, buscando esos largos. Y en el caso del Dow Jones, más de lo mismo, ¿de acuerdo? Podemos esperarlo en la zona de los 20.840 aproximadamente, ¿de acuerdo? Para volver a trabajar esos 20.870, mejor, quizás sería la zona más relevante para buscar otra vez esos largos, ¿de acuerdo? Optimismo también en la renta variable americana y optimismo también en la renta variable europea, a pesar de esas correcciones de inicio de sesión, ¿de acuerdo? El apartado de commodities, bueno, lo estuvimos viendo, ¿no? Como el oro ha mantenido, lo comentábamos la semana pasada, ha mantenido los niveles en torno a los 1.227, ¿qué podemos plantearnos? Bueno, en un primer momento, siendo sincero, en lo que más se ve esas vueltas, posiciones cortas, buscando el rango de los 1.218, ¿de acuerdo? Posible desviación de capital en frente a esa apreciación del euro, tras la tranquilidad de las elecciones francesas de resolución de las elecciones francesas, pero yo no descartaría que buscásemos en este tendencial bajista, otra vez esos máximos decrecientes en la zona prácticamente de los 1.240, ¿de acuerdo? Con lo cual, me esperaría quizás una confirmación, ¿no? De si vamos a continuar con esta tendencia bajista o si, por el contrario, vamos a buscar largos dentro de este canal en los 1.241, ¿de acuerdo? Aquí lo estamos viendo, ha habido una zona ya, un retesteo, no logra perder el nivel de 2.227, como cual, puede ser un buen momento para trabajar esos largos buscando la zona de 1.241. En el caso del petróleo, continuamos con esta, digamos, esa tendencia bajista de corto plazo, una apreciación final de la semana pasada, volvemos otra vez, y en este caso creo que están más que claros los cortos en el precio del crudo, sobre todo buscando esos mínimos alcanzados la semana pasada con los 1.47, en el caso del Brent y del West Texas, lo mismo, buscando la zona de 1.43, en el caso del crudo americano. Situación del petróleo, bueno, la semana pasada pudimos ver unos inventarios que, a pesar de haber reducido, contraído la producción, no terminaban de convencer a los inversores, por lo tanto, la situación, bueno, pues ha dejado fuertes correcciones, sobre todo en mediados finales de la semana pasada, y ahora mismo lo más sensato es continuar operando a favor de tendencia, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, lo mismo, tenemos una, digamos, un impulso bajista de corto plazo, en el cual vamos a buscar otra vez esos mínimos, ¿de acuerdo? Luego ya en el caso también de la plata, que lo estábamos viendo, sentimiento muy parecido al del oro, mirar como también, al igual que ha sucedido en el otro metal, el precioso, bueno, pues aquí lo estamos viendo, como también se produce un retesteo en los niveles de 16,35 aproximadamente, coincidiendo también con esos retesteos de la materia prima del oro, aquí lo estamos viendo, ¿no? Lo mismo, posiciones bajistas, muy complicado intentar buscar aquí largos, podríamos ver en esta zona de soporte, ¿no? Quizás una vuelta, pero yo esperaría confirmación, una vez roto esos máximos y mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? Aún continuamos con esos máximos decrecientes, con lo cual esperaría un signo más claro de cambio de tendencia, con lo cual yo soy partidario de operar siempre contra tendencia, agotar la tendencia, trabajamos con stops, nos protegemos y en caso de que se dé la vuelta, que nos saque del mercado, pero operar contra tendencia lo veo bastante complejo, ¿de acuerdo? Vamos con las divisas. Bueno, lo estábamos comentando al inicio del seminario, la fuerte apreciación, ¿no? De, digamos, intravalores nocturnos de cotización de la divisa, bueno, pues ha continuado con esa corrección de inicio de la mañana, más o menos con los selectivos europeos, ¿qué vamos a buscar? Lo mismo, vamos a buscar puntos de entrada en la zona de 1,095, ¿vale? Trabajar los 1,0949, 1,095, 0,254, marcar los puntos de entrada y sobre todo volviendo, buscando alcanzar los 1,1 prácticamente. Me estoy recordando, ¿no? Hace, bueno, pues algunas semanas ya, muchos inversores estaban viendo la paridad del dólar-euro, ya me mostré más el escéptico, pensaba que sí que podríamos estar oxidando entre los rangos de 1,04, 1,08 sin problema, es decir, podríamos haber estado trabajando esos rangos mucho más tiempo, incluso si es el caso de que hubiese podido salir Marile Pem, podríamos haber visto pérdidas bastante importantes de valor del euro, pero ahora por el contrario lo que escucho mucho es que se nos va, del euro dólar se nos va 1,2, vamos a ser cautos, vamos a trabajar un poco más el día a día, ahora mismo la tendencia del euro dólar es clara por si se va a posicionarse largo, pero tenemos que tener en cuenta un factor determinante, de cara a junio la Reserva Federal lo tiene más que fácil, más que sencillo, más que hecho, volver a subir tipos, ¿de acuerdo? El dólar ha perdido también mucho valor tras ese plan fiscal detrás de reducción de impuestos, con lo cual, digamos, todos los factores que necesita la Reserva Federal para subir tipos los tiene en bandeja, ¿de acuerdo? Bueno, tiene un dólar que vuelve a debilitarse, tiene pleno empleo, tiene una inflación, inflación suya cede también creciendo, con lo cual, es probable que veamos alguna apreciación, alguna subida de tipos, más que casi descontada de cara a junio lo que llevará, en este caso, una apreciación de la divisa estadounidense, ¿de acuerdo? de la manera estadounidense. Con lo cual, para la sesión de hoy, continuar con esos largos, vamos a esperarlo, lo digo, la zona de los 1,095, aproximadamente, para volver a abrir esas posiciones largas y continuar con esta escalada alcista, ¿de acuerdo? En el caso de Eurolibra, lo mismo, teníamos esa escalada alcista, ha sido rota, sobre todo, pues apertura de hoy, me mantengo en la misma línea que el dólar, ¿de acuerdo? Vamos a buscar los niveles de soporte óptimos, lo caso más destacable sería, quizás, verlo primeramente, en los 0,843, en buscar ese punto, y si no, vamos a ver un segundo, trabajar la zona de los 0,841. Creo que el 0,841 sería ya un pulso bajista demasiado notable, incluso podríamos estar viendo quizás en peligro esa escalada, esa apreciación de las últimas semanas, con lo cual lo más sensato sería trabajar posiciones largas de Eurolibra y esperarlo en la zona de los 0,844. ¿De acuerdo? Recordar que este jueves tenemos intervención del Banco de Inglaterra, con lo cual, bueno, pues podríamos ver alguna búsqueda de subida de tipos, no se espera, por lo tanto, no va a haber ninguna apreciación relevante en lo que es la divisa nacional, en este caso, la Libra. Como siempre, la Libra está sujeta a toda la incertidumbre que rodea al Brexit y a los resultados que pueda tener una de ellas se empieza a ejecutar este plan. ¿De acuerdo? Con lo cual, de cara, sobre todo a largo plazo, yo lo que vería sería un debilitamiento de la Libra frente al euro y también un debilitamiento de la Libra frente al dólar. En este caso, mirad, la tendencia de corto plazo nos dice lo contrario, nos dice esta apreciación de la Libra frente al dólar estadounidense, por los motivos que hemos comentado antes, el plan fiscal, reducción, en este caso, de la tasa impositiva, bueno, pues depreciación de la divisa estadounidense, apreciación de los restos de pares frente a ella, ¿qué vamos a buscar? Pues de cara a la posibilidad de acción, esa subida de tipos de junio y que pueda suceder con el Brexit para ver un cambio de tendencia, ¿no? La situación de hoy continúa largos, ¿vale? Creo que la tendencia lo estamos viendo bastante clara, continuar con posiciones largas, trabajar la zona de stop, ¿no? Pues 1,295, incluso un poquito menos, ¿no? Un margen de 1,291, trabajar posibles zonas de stop en caso de que vieramos vueltas, aunque yo en este aspecto no lo creo, ¿de acuerdo? Continúas por esa escala alcista. Fijaros como en este aspecto, bueno, pues hemos visto una vuelta de tendencia, sobre todo, bueno, estamos en unos niveles bastante relevantes, ¿no? Una zona, podríamos considerar, ha actuado como soporte, en varios meses, meses atrás, y quizás en este caso viéramos aquí alguna resistencia relevante a superar este primer ataque, una pequeña corrección hacia la zona de 1,28, pero lo digo, continuar con esa escala alcista, ese cambio de tendencia, vemos máximos crecientes, mínimos crecientes, con lo cual, más exacto operar a favor de tendencia, ¿de acuerdo? En el caso del yen, lo estamos viendo como, bueno, pues se ha perdido fuerza frente a los tres principales pares de divisas, frente al dólar, frente a la libra, aquí lo tenemos frente al dólar, lo mismo, continuar con esas posiciones largas, corrección de primera de la sesión, lo mismo, esperarlo en los niveles, si queréis, para ser más cautos, de 112,16 aproximadamente, mirad, un buen rango para esperarlo sería los 112,34, ¿de acuerdo? Eso es un momento para esperar las entradas en este selectivo, aquí lo estamos viendo, y bueno, con la libra y con el euro, un comportamiento bastante similar, ¿de acuerdo? Buen nivel para, buen nivel para operarlo, pues estaríamos hablando en torno a los 145,63 para esperarlo, para volver a marcar puntos de entrada, y frente al euro, lo mismo, fijaos que frente al euro parece ser que es el que más ha corregido, a pesar de esa, de la apreciación que podríamos ver, ¿no? Que estábamos viendo con todo el tema de las elecciones, parece ser que, al igual que ha pasado con el selectivo, bueno, pues esa corrección de primera hora de la mañana, lo mismo, ¿de acuerdo? Esperarlo en la zona de los 122,34, 0,95 sería una buena zona de entrada, para marcarnos unos, para marcarnos largos, ¿de acuerdo? Sensato, operar a favor de tendencia, trabajamos con estos los para protegernos en caso de alguna corrección o vuelta importante, y sobre todo, y en este caso, ver que el yen está debilitado frente a los tres pares de divisa, con lo cual nos está dando buenas oportunidades de entrada en estos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ha sido todo por el Morning Meeting de hoy, si queréis comentar alguna cosa, alguna duda que tengáis. Me comentaba, Julio, vemos el nivel del 50% de retroceso en Fibonacci, en torno a los 12.634, me pregunta si es un buen nivel de soporte para comprar, con objetivo de los 13.000, bueno, estaremos trabajando un poquito más de, quizás, más de que de corto de medio plazo, ¿no? Pues estaríamos hablando algunas semanas vistas, podemos ser, evidentemente yo siempre, más que el nivel de 50% de Fibonacci, me gusta confirmarlo con un 60 o 60% para ser más exacto, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que lo estábamos comentando, Los 13.000 lo estamos planteando, sería un buen momento, ¿no? Para trabajar esos largos, pero aquí ya, bueno, depende también un poco de cada uno, con el referente a los niveles, yo me gusta traer a esperarlo, sobre todo en el caso de Fibonacci, confirmaciones por encima de los niveles de 60-70, ¿de acuerdo? Me pregunta José Manuel, he tenido un problema, esto lo que tienes que hacer es llamar a la oficina, con el problema este que has tenido aquí en el seminario, no podemos resolverlo. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, me preguntáis por la opción en el CAC francés, me preguntáis también, lo estábamos comentando, ¿no? Vamos a los índices un segundito, y terminamos de ver, el CAC francés, vamos a trajarlo, lo que estamos buscando es que venga a la zona de los 5.343, digamos ya sería como mucho para abrir largos, si os dais cuenta, el cuerpo de la vela ha perdido bastante fuerza, vamos a ver cómo se termina de formar, vamos a trabajar en un day frame, veis cómo ha ido perdiendo un poco de fuerza, vuelve a ganar, parece ser que podemos ver aquí un punto de soporte, vamos a esperarnos un poco, ya os digo, vamos a ver que lo confirme, me da igual que perdamos en este caso un trozo de pastel, pero sí que tengamos confirmación de esa tendencia, de esa vuelta, ¿de acuerdo? Lo digo, podéis trabajar con indicadores de volumen, en este caso, pues para ver, mirar un poco cómo, lo veis aquí una fuerte presión bajista, con lo cual no sería todavía un buen momento, aunque bueno, el nivel de volumen de esa presión bajista ha sido descendente, de ascendente esperaría un poco confirmación, ¿no? De un incremento en esa presión alcista, sobre todo que vayamos ganando fuerza, que vayamos ganando volumen para buscar ese cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Y lo que me comentáis, bueno, con los niveles de Fibonacci, entonces es lo mismo, vamos a esperarlo, vamos a buscar en la zona de los 12.680 aproximadamente, para trabajar otra vez esos largos, y lo mismo, trabajamos con el volumen para poder ver que hay un, digamos, confirma ese cambio de tendencia, ¿de acuerdo? Si no tenéis ninguna duda más, lo dejamos aquí, como siempre, para cualquier duda, podéis poneros en contacto con cualquier miembro de la oficina, a través del email, antonio.sales.xtv.es, y a través del propio teléfono de la oficina. Que tengáis un muy buen día de operativas, un muy buen día de trading, y un saludo desde las oficinas de XTB. Y a través del propio teléfono de la oficina. Y a través del propio teléfono de la oficina.